El Salto Picante 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 primero cuál es la fecha del evento, y de ahí para atrás empiezo a hacer un calendario de qué día tiene que estar agarrado el caballo, cuál es el último día que pueda recibir alguna medicación, cuál es el último día que quiero que el veterinario lo vea para llegar en perfectas condiciones, así que de ahí y después avanzo. Y en el caso puntual, por ejemplo, de una definición de un torneo de tres días con definición continental y un torneo de tres días con definición de palo caído o más uno menos uno. ¿Encaras de la misma manera las pruebas o vas regulando porque tal definición te permite ir por un lado o tal definición te permite ir por otro? Depende muchas veces. Lo mejor sería ganar los tres días, por supuesto. ¿Qué equipo de fútbol va a empezar a pensar en la fecha 19 y entonces no cansarse en la primera, jugar a menos en la segunda, en la tercera ir a menos? No existe. No existe. Entonces lo ideal sería ganar los tres días. Como nosotros no podemos digitalizar eso porque también dependemos del caballo, lo ideal sería, bueno, ¿cómo debería llegar mi caballo el último día y qué debo hacer? ¿Puedo correr el primer día? Y a veces no es lo conveniente correr demasiado. ¿Vale más el último día que el primero? Sí, porque doble vuelta a veces hasta el punto y medio. Bueno, todas esas cosas te van poniendo ciertos filtros para tomar las decisiones correctas. Lo más lindo, además de coronarse el último día es ganándolo. Muchos equipos o personas terminan ganando el último día el campeonato, pero ese día llevándose un empate o una derrota. Como el otro tampoco le fue bien, bueno, le dará el título. No, lo lindo es llevarse el título y además el último día ganar. Muy bien. ¿Pasamos a la tercera? Vamos. Bien. Es esta. Y esa es la habanero hot sauce, hecho como pimiento habanero, por supuesto. Sí. A ver. Ahí ya estamos 350.000 en la escala. No, va bien. Obviamente. De los 350.000 hay que empezar a agregarle los que ya me voy comiendo, ¿no? Porque la gente cree que va directo a este y no va considerando... ¿Puedes decir que es acumulativo el tema de la salsa? Sí. Va como todo. Va degradando, va... No es que te van enteseando la lengua al contrario, se la va debilitando y la papila agustativa. Lo importante de este juego o de esta entrevista es que me estoy dando cuenta que por lo menos coronavirus no tengo. ¿Me sentís todo? Siento todo. Bien. Vamos a la tercera pregunta. Venga. ¿Qué te motiva todas las mañanas para ir a montar? Y bueno, y si hubo alguna diferencia con respecto ahora a todo el periodo este que estamos viviendo. En esta cuarentena la motivación se vio muy caída. Pero no porque uno esté encerrado y todo eso, porque uno... Es que no tenés la zanahoria adelante. No tenés la zanahoria adelante. Es muy difícil cuando no tenés algo por el cual luchar o buscar en el transcurso. Por eso, por eso las cosas tienen que tener finitud. Si no hay, incluso, hasta la muerte le da sentido a la vida, ¿no? Si no existiera y viviríamos de taquito. Y lo hago mañana y lo hago pasado, no sirve. Y la cuarentena, lo que no tiene es ese punto de finitud. Si a mí me dijeran, mirá, el primero de octubre se levanta... Y yo ya, no importa si todavía estoy en febrero. El 2 ya planificaste un torneo, capaz. No importa si todavía estoy en febrero y me faltan muchos meses. Pero ya sé que tengo una fecha en la cual quiero salir a batallar. En cambio acá nos mató. Quitando la cuarentena de lado, la motivación que son estas vísperas, mucho tiene que ver con la competencia. Por eso cuanto más competencia haya, no hablo de competencia del evento, hablo de competidores. Cuanto más buenos jinetes hay, como los que hay al lado mío, y mejor. Porque yo me tengo que entrenar para ganar, le estoy pensando, cuando me estoy levantando y me doy la cintura, digo, sí, pero al otro también le duele y se fue a montar. Armstrong, el ciclista, decía, los días que llueve, yo entreno el doble. Porque decía, yo entreno, los demás sé que no. Acá pasa un poco lo mismo. Entonces ahí hay un poco de motivación. Si no hubiera competencia, lo mismo, entrenás de taquito, no va. Por eso los invito cuando saltan, no quiero ser unitario, al contrario, soy federalista y quiero decir a los chicos del interior que vengan y compitan. Eso también deberíamos ir, no digo que no, pero lo único que te hace mejor es la competencia. Y no hay otro. Bien. ¿Cómo venimos hasta ahora? No, bien. Bueno, ahora vienen las últimas dos que son las más bravitas. ¿Sí? Ya vamos a un gospeper. Ahí ya pasamos a 850.000. Es esa. Venga. Generoso el de ahí. ¿Esta? No. Esta es como que va todas las bacterias que uno tuviera en la boca o microbio que tuvieran una taquita y te van lavando así en la lengua. Esta amerita un vasito de agüita para contestar. Vamos bien. Tomaría el agua como los perros, con la lengua. Bien. ¿Estamos bien? Sí. Digamos. Bien. Hay una cosa más o menos que cuando tenías 12 años que te mandaron a Brasil a saltar con tu hermano y volviste no en buenas condiciones. Sí. Nos invitó a Porto Alegre nuestro tío Néstor Lambre a saltar ahí y nos prestaron unos caballos. No, no, estaba mal. Pero me acuerdo que di un salto, el caballo salió jugando, retosando y caigo. Y en la caída me pasa por arriba. Me da un manotazo así y me quiebre el tabique de la nariz. Vengo con la cabeza así, el ojo así y echo pelota. Pero es parte de la acusación. Nosotros decimos, no cae quien no monta. Aparte eran chicos y habían ido solos. Solos. Y cuando volviste, ¿qué te fue a buscar? No, mi mamá, porque mi papá sabía que esto sucede. Además, mi tío le habría hablado por teléfono, un tipo que venía corriendo divertido y me gritaba, bueno, hay problema, tengo más de esas, ¿quién dio muerte? Y decía, es verdad. Era más el golpe, el hinchazón, que otra cosa. Y en ese sentido, mi mamá tampoco fue tan generosa. Mi papá sabía de que se trata la cosa, es mucho más, incluso más sano por ahí que el rugby que se puede hacer. Pero no fue tan grave. Y otra situación que pasó en Europa, que alguien los invitó a cenar, comida tailandesa, vos no querías. Sí. Más o menos que te insistieron, te insistieron y vos no querías y al final accediste porque los iban a invitar, iban a tomar buenos vinos. ¿Y? No, y vos te imaginás, te invitan a un sitio, a un lugar y, bueno, es una invitación, ¿no? Estás ahí, qué sé yo, y de repente era como este picante. Gracias a vos, porque viene la cuenta y empiezan a contar, uno, dos, tres, cuatro, era la canasta. Así que fui un poco contra mi voluntad a comer una comida que no me simpatizaba demasiado. Que se suponía que te habían invitado, aparte. Y la tuve que pagar cuando todo nuestro viaje a Europa había sido muy austero, contando las cosas. Íbamos con Bruno por los supermercados y yo le decía, no mirés donde hay un dos, vos mirá un euro para abajo. Digo, si no, no mirés. Y así era nuestra economía. Y hoy también, hace dos años fuimos con Maxi Tucumán y compramos. Y me decía, sí, este es más barato, Matías, pero trae menos gramos. Ah, entonces a ver este. Y era por nada, una austeridad cuando viajamos ahí. Y en una sola noche, se me fue. El presupuesto de diez días, más o menos. Y más o menos se me fueron por lo menos de cinco. De cinco y yo. No pasa nada si se te va en una semana algo que encima es agradable y extraordinario. Pero era algo... No querías seguir. Sapo de otro pozo, fui para acompañar y tuve que... Y tuvieron pagar la invitación. No pagaron mi parte, pero bueno, no está mal. Pasé un buen momento igual, las charlas siempre son enriquecedoras. Bien, llegamos a la última. A la más picante de todas, ¿sí? Ya estamos con el Scorpion sauce, hecho a base de pimenta Scorpion, que es uno de los más picantes que hay. Ya estamos un millón en la escala, ¿sí? No tengo dudas, Cielo, porque esta de recién le da, ¿eh? Y ahora me decís si eso no es. Se supone que tiene guayaba y ananá. La verdad que los que la han probado, se les adormeció la lengua antes. No se te parte el labio y empezás a buscar desesperado manteca de cacao. Esto es lo mismo, pero en vez de manteca de cacao, me gustaría ponerme... Mirá, incluso... Tengo acá, muelita. Y yo digo, bueno, me voy a poner esto para anestesiar, un poquito de Cielo Caína, y no sentirlo. Pero ya me olvidé y ya ahora es tarde y esto me está poniendo quieta. Y vos sabés que... Vos sabés que respirar es peor. Es como cuando querés avivar el fuego, ¿qué haces? Le das aire, bueno, así es peor. Pero se viene el aire y es como que lo vuelve a encender, parece el... Y se viene para el fondo con el agua. Es peor, es mejor dejarlo ahí adelante y... ¿Querés probar el jugo? Bueno, el juguito. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Es que no cesa, es como que... Te digo, uno hace un anito que te van clavando alfileres en la lengua y no paran y llegan. Entonces vos le vas a un cubito y calmás una parte y van del otro. ¿Está? ¿Está? ¿Está para la última? Si vos la tenés cerrada, por eso la pregunta es jodida, porque tenés que contestar. Si vos la tenés cerrada, es como que no entra aire para que... Bueno. ...va a abanicar. Vamos a la pregunta más picante que tenemos con la salsa más picante. ¿Por qué pensás que a algunas personas no le caes tan bien? Te tomaste vos el picante. No, la pregunta es picante, pero tenía que haber contestado con el primero, porque entre tener que razonar la respuesta... Mirá. Había un pensador, no me acuerdo, que decía, si las personas que hablan mal de mí supieran lo que yo pienso de ellas, hablarían aún peor. Quiero decir, es soberbia la respuesta, pero es como si te dijera... Bueno, no me importa. Pero para responder mejor a tu pregunta, voy a tratar de pensar algo mejor. Yo creo que es muy difícil agradarle a todo el mundo. Eso es imposible. Vos tenés 10 con uno, con otro no, química con uno, con otro no. Si es respecto a mi manera de ser, solo tengo para decirles a ellos que es algo con lo que combato yo mismo. Yo sé que no soy más simpático, yo sé que respondo cosas demasiado pasionales. Entonces, en ese sentido, no tengo más que disculparme, pero yo mismo hago horas de terapia para poder convivir con eso. Y yo la verdad que prefiero que no me quieran tanto, por decir lo que pienso, que caer simpático siendo un hipócrita. Porque ahí estaría mal conmigo mismo, yo no me podría ir a dormir. Y la verdad que, si bien creo que todos tenemos parcialidad que nos simpatizamos, yo duermo muy bien. Incluso a la mañana me cuesta levantarme, o sea que tengo que cambiar un poco la manera, pero es mi esencia. Pero mi forma de pensar, es mi forma de pensar y lo demás que piense en distinto me parece fantástico. Pero, por otro lado, porque queda como que la gente no aceptara demasiado. Cuando voy a dar clínicas en el interior del país, no hay lugar, se llena. Cuando hago el curveball camping, se llena. Cuando hay una entrevista, la gente la ve. O sea que, por supuesto, que no puedo agradarle a todo el mundo. Y hay una parcialidad que seguramente yo no le caiga simpático. Y está bien, a mí tampoco me caen simpáticos otras personas. Y sé convivir con eso. Bien. No sé si quedó claro, o sea que repreguntar algo para que quede un poquito más estercido. Pero, más o menos eso es lo que yo creo. Lo trabajo, pero también duermo muy mal. Bien. Lo que no duermo tranquilo es con esto, si es que no se va. No, no para. No para, no para. Y se incrementa más. Y a medida que iba hablando, me iba entusiasmando con la respuesta, dejaba entrar aire. Y eso es lo peor. Es como que necesita al revés. Cerrar el oxígeno para que no... Es el fuego. Así, literalmente como sucede en la vida. Hay fuego, hay que poner una manta y cortar el oxígeno acá. Con el aire se va poniendo peor la cosa. Pero creo que pase bien el reportaje o no. Bien. Tenemos regalitos de los sponsors, ¿sí? La gente de Agroventas te hace un presente. Muchas gracias. Acá empezamos a ver por qué la importancia de las entrevistas presenciales. Claro. Por supuesto me llegan a... Tenemos un regalito también de la gente de Washington para que entres a la pista con las botas impecables. Así que también le agradecemos porque siempre nos apoya en el Hot Wheels Camping. Lo que hacemos con Matías y Álvaro y Aña. Y también la gente de... La gente del Valle le mandó una bolsa con los nuevos productos que ha sacado al mercado. Bueno, muchísimas gracias. Pablo, espero que te hayas sentido famosa en casa. Te felicito por las averiguaciones, por movilizar, por cambiar los formatos, por siempre buscar algo nuevo. Porque es importante y habla de un poco los conceptos que yo tengo. Que no nos quedamos con la neopridad y que hoy siempre buscamos cosas nuevas. Así que te felicito por siempre ser innovador y muchas veces pionero de algunas cosas. Gracias. Así que bueno, estoy en un último ratito. Ven, acérquese a la familia. No sé si querés saludar y agradecer a alguien. Vení, Rama, vení más acá. Vení, Gordi. Vení, Lulú. A mí, Juguito. Juguito. Eso es fundamental para el picor que tengo en la boca. No, no vamos a tirar más la entrevista porque lo importante serán las preguntas y las respuestas. Y las salsas como protagonistas. Así que te agradezco a vos. A la familia por este rato que estuve en el silencio y me brindaron este espacio para poder estar con vos. Así que bueno. Bueno, terminamos un capítulo nuevo de Salto Picante. La víctima invitado, Matías Alvarracín. Así que bueno, desde acá los saludamos y les agradecemos a todos. Chao. Te vinimos a desafiar en nuestro nuevo segmento de Salto Picante. ¿Te animás? No. Bueno, yo creo que en la otra cuadra vive... Padre, que el médico termina siendo médico. Pobre, Juguito. Para, Manu. ¿Las aguantaste bien? Sí. Las tres primeras las pongo en una sopita tranquilo. La otra es para... Son más para hacer... Un día muy hilado. Y chistes que para otra cosa. Esta última es increíble. ¿Eh?